Porque me han pasado muchas horas, que no han traído datos por los dulces, porque no sirvían mucho. Yo iba a ir arriba con los niños, me ayudaba a varias comunidades, a comunidades de la parte activa de mi hijo de mi casa. Y después, muchísimas comunidades, muchísimas comunidades, pero ahí mismo empiezan a pedir cosas. Oiga, yo quiero mi camino, yo quiero que me hagas la calle. Y yo, bueno, también en la ciudad, yo quiero que me hagas todo peor que nos ha caído alguien en el agua, un diputado hace nada de eso. Un diputado de gobierno tiene unas leyes, leyes, trata de revisar las leyes, rechaza leyes, que la activa a la mayoría de los ciudadanos. Eso es lo que se dice. Y un alto intercambio, el único dinero que maneja un diputado de su pueblo. Yo, en este caso, pues lo voy a dar. Pero, sí autorítico, el presupuesto de ingresos y intereses de la migración. ¿Qué es el presupuesto importante? Es el presupuesto grande o autorítico. ¿No? Podemos decir, todos pagamos impuestos. ¿Todos pagamos impuestos? Todos pagamos impuestos. Uno, platicamos ahí, una cerveza, un autor pagos, un pacto, y nueve veces impuestos. Por impuestos de producción, de servicios, de IVA, y todas las cosas que trae adicionales, pagos de minerales impuestos. Entonces, de cada cien pesos, todos impuestos pagamos impuestos. Y de cada cien pesos, ochenta, se nos queda la federación, ochenta, se nos queda el gobierno federal. Y los de este restante se refazen a los estados y a los municipios. Al estado de la Corte le toca menos de un peso. Menos de un peso. A un estado tan grande, que hoy yo, yo, ya está, no llevamos, o sea, el gobernador no tiene más, menos de un peso para todas las entidades de todo el estado. Para comunicarme, la educación, para equiparnos, lógicamente a los municipios, no quiero ir a mi serie, o sea, no podemos hablar de sectario, porque es punto cero, 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 cero. Los ciudadanos deben presentar. Es lo que pretende buscar a los otros para llevar a los tres municipios que nos corresponden. Esto es de la pila, la batrata, en el hogar, también el solero, el lago, el sábado, la perna, el guardiado está con su mantenimiento. Eso sí, eso creo que sí, todo lo que podemos hacer es también. Uno tiene cosas que a lo mejor se siente uno más fuerte, en otras tiene muchos carrones. Yo creo que lo que más en ciertos tiempos es manejar números, manejar empleos, y esa es la primera. Ok, le estamos solicitando y le estamos solicitando el voto. El voto acá en mis redes, si ustedes creen, yo puedo ser de la policía de mis redes, si me puedo mostrar el voto número uno. Queremos un voto, pero un voto máximo. Queremos que el gobierno de los distritos sea que más votos tenga para decir que en la historia de Enrique, mira, existe un estado, existe otro lado, existe el hogar. Me parece que no existen, que hay los padres que viven con el municipio o las comunidades de allá. Decirles que hoy con una representación humana. Una representación con fuerza para mí, al gobernador y a todos modos, decirles, oye, aquí está eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Si soy, eh, tengo, eh, eh, el voto de ustedes, que me apoyen, eh, que me apoyen con, eh, que me apoyen con diez votos. Entonces, ¿por qué diez? A ver, 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 ¿por qué diez? Pues, para que me ha pedido diez, o a ver, no sé. No, este, sí creo que podemos hacer esta, esta cadenita, generalmente, los partidos, por todo, los partidos que son de conducción al vino, generalmente hacen sus cadenitas. O sea, una persona se encarga de invitar a cinco o seis personas y ese día recuerda hacer sus teléfonas. O sea, un día antes de que voy a entrar a la cartina de ahí y, eh, vea hola. Entonces, yo he visto desde que, sobrevistar, 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 si ustedes les han sido considerados en ese voto, para que me apoyen con sus amigos, con su familia, con sus vecinos, que consigan diez votos adicionales. ¿Para qué? Para que logramos, logremos una gran cantidad de votos. La verdad, no quiero preguntar desde otra mitad, pero creo que, así puede ser, pero aquí estamos muy, 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 muy arriba de mi colega. Pero, ¿qué necesito? Necesito una legitimidad. Ir con muchísimos votos para existir, con muchas cosas para existir. Entonces, pues, eso es lo que quiero comentarles, ojalá me apoyen, ojalá crean que puedan ser un buen presidente dedicado a los profesores de la Cámara, porque eres un diputado, que vivió por América. Muchas gracias.